Código 37, amigos, espero que estéis bien. ¿De qué caldera? De nuestra caldera Inmergas, Bistriceus Superior. El código 37, ¿por qué nos está saliendo? Bueno, vamos a mirar que esté bien conectada la caldera. Puede ser que no haya tensión de alimentación correcta y puede ser suciedad en los contactos. Vamos a comprobar con el polímetro que tengamos el voltaje adecuado, 110, 120 o 210, 220, lo que corresponda. Hay baja tensión. ¿No hay una alimentación correcta? Bueno, ¿por qué? Vamos a mirar cableado, vamos a mirar el mismo enchufe y todo esto es importante, que esté bien limpio todo para que no esté recalentado el cable tampoco. Esto es importante mirar todas estas cosas, que lo podemos tal vez solucionar con una limpieza y bueno, si hay que sustituir, pues ya sustituimos. Pero tiempo hay de sustituir piezas, ¿vale amigos? Chao.